amigos el día de hoy les voy a mostrar este bocho pick up que es en bocho no sé si lo recuerdan pero ya se pintó miren como pueden ver tiene sus llantas 35 sus rines en directo para bocho está quedando ahorita le están instalando el vidrio trasero su tapicería de bocho como pueden ver sus asientos quedan individuales porque es en bocho este modelo en nissan es aquel que está allá y aquí atrás está su motorcito amigos miren este es su motor de bocho aquí les mandamos a hacer estas calcas ahora el cual sigue siendo el mismo relieve pero se le pusieron con las calcas encima y aquí está el motor de bocho qué les parece amigos este nuevo bocho pick up y su nuevo color